Tengo que hablar de lo de Cheyla García y José Hugo. Y lo de José Hugo y Lera. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Carlos Rocha? Y esto fue al aire, ¿no? Es un programa polémico, hace parte del show. Cheyla, es que más que fue un insulto hacia los costeños, que éramos frojos y conformistas. Escuché el sonido, el audio. Ella dijo que porque estaban teniendo un debate sobre la asistencia en el metro y la asistencia en Pereira. Y lo que estaba diciendo, José Hugo, es que tú no puedes comparar la asistencia en Pereira con la del Metropolitano, porque en Pereira el estadio se llena con 16.000. Y en el Metropolitano, 16.000, 20.000 se ve vacío. Así es. Entonces tú no puedes comparar. Ahora, creo que hay un aspecto que José Hugo no puede ignorar es que Pereira es una ciudad de 500.000 personas y Barranquilla es una ciudad de casi 2 millones. Por lógica, el Junior no se puede conformar con la misma asistencia que Pereira. O sea, proporcionalmente debería ser más por la población que tiene Barranquilla. Pero bueno, el punto es que Cheyla responde a ese comentario de José Hugo diciendo que por pensamiento flojo y por actitud conformista, como la de él y como de otras personas en Barranquilla, es la razón por la cual no se llena el estadio. Oye, pero... Pero usar esa palabra flojo, pensamiento flojo, es un estereotipo del costeño. A mí me parece honestamente que cuando tú eres periodista a nivel nacional, donde tienes tanta gente de todas partes, hablar de esa manera, de una hinchada, es una falta de respeto. Es una falta de respeto completa. ¿Qué tal que nosotros le dijéramos a ella que es de Medellín? Y hablar... ¿De dónde es ella? Sanquil. Sanquil, pero ella trabaja en Medellín. Bueno, trabaja en Medellín. O que nosotros habláramos de la hinchada, de la violencia, que sí lo hemos hablado, porque no se puede tapar el sol con una mano. Pero no vamos a entrar a decir que todos los hinchas del Nacional son violentos. Sí, imagínate. O sea, generalizar de esa manera es una falta de respeto, perdóname. Y yo no sé si lo está haciendo para crear controversia y hacerse más popular y que hablen de ella, porque es que realmente el periodista tiene que dar la noticia, no volverse noticia. Y ahí es donde yo discrepo de este tipo de reacciones, teniendo la oportunidad de decir otra cosa o de motivar a la hinchada, porque se ha hablado de eso, decir que es floja y que es además... Pensamiento flojo. Pesimista. No, pesimista no digo. Conformista. Conformista, perdón. Hay silbato, tú sabes el silbato para los perros, ¿verdad? Sí. No será que ella tuvo una mala experiencia con un costeño, ¿será? Puede ser, puede ser. Sin entrar en esos detalles. Pero los silbatos para los perros, ustedes saben cómo funcionan, ¿verdad? Tú lo soplas y los humanos no detectan los sonidos. Pero los perros, sí. Ellos muchas veces usan esa comparación para comentarios que son dichos con prejuicio, pero de una manera muy sutil. Lo que hizo Sheila García, o sea, si tú lees lo que ella dijo textualmente, no es como tal un insulto. Pero al usar el término pensamiento flojo y flojo, ella estaba soplando el silbato para los perros, porque la gente del interior que ya tiene el estigma contra el costeño de ser flojo, de ser... Y que estamos cansados de eso. Que estamos cansados de eso, porque una cosa es ser flojo en Barranquilla porque te toca por el calor y otra cosa es ser flojo en Bogotá. Que hay muchos, ¿ah? Entonces, bueno, ese no es el punto. El punto es que usa esa palabra flojo y claro, la persona que tiene el prejuicio contra los que tenga dice, ah, sí, claro, eso no requiere un flojo. Por eso no hay nada. No, por eso la generalización es así. Eso no... Es un estereotipo. A nivel nacional lo que vamos a respetar. Yo me quedo con lo que... Con algo que escribió el maestro Huillera. Ahí le mandé a los chicos un... Ya hubo papá, sí. Hubo papá un fragmento. Esperemos que lo pongan. Pero lo que sí te voy a decir es que una cosa es lo que uno ve textualmente y uno es lo que ve la gesticulación de la... Sí, lo dijo con una rabia. Ahora, mira. Por eso digo, debe ser que tuvo una mala experiencia con un conteño. No hay en el país otro equipo que produzca urticaria, prurito, dolores de cabeza, de estómago diferente al Junior. Es que no son los árbitros. Es Junior el que los atormenta. Así es, totalmente. Porque el escándalo... Mira, la tensión y el estigma que le dan a la hinchada de Junior es igual a otros clubes como Nacional y América, pero analizan las razones por qué. Por el Junior es por no llenar el estadio. Por el Nacional es por querer quemar el estadio. Y lo tratan igual. Sí. Tratan esas polémicas como si fueran igual. Es que yo te digo algo. Se ha tapado mucho. O sea, sí se dio la noticia y todo, pero no se le dio el realce a la noticia que pasó en el avión. Hinchas de Nacional se fueron en contra de los jugadores. Sí. En pleno güero. En pleno güero. Oye, ¿se imaginan si un hincha del Junior se mete en la rueda de prensa como lo hizo un hincha de Nacional en Cali? No cerrarán el estadio. A insultar a Bogotá. Se imaginan al club. No hubieran echado a nosotros la prensa local la culpa. Claro. O sea, ¿se imaginan? Entonces, estas cosas, yo entiendo que también, Rocha, este debate entre José Hugo y Sheila García es también parte del show. Sí, pero la gente está dorida por la manera.